El 19 de octubre será la transmisión de mando en la quinta brigada del ejército nacional en donde el saliente coronel Octaviano Bustillo Barraza le entregará la comandancia al también coronel Eduardo Enrique Zapatero Altamiranda La ceremonia será a las 11 de la mañana en el campo de parada Batalla de Palo Negro del Batallón de Ingenieros Francisco José de Caldas El oficial Bustillos Barraza fue designado por el presidente Santos para ocupar la agregaduría militar de la Embajada de Colombia ante el gobierno de Guatemala Buena suerte al general Octaviano y la bienvenida al nuevo comandante general Eduardo Enrique